Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. ¿Inclinemos nuestros rostros para orar? Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una parábola muy famosa de Jesús. Se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Y quiero comenzar leyendo esta parábola como se haya registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos Es decir el rico alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden Ni de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues padre que le envíes a casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos para que les testifique A fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienen Oiganlos Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos Se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare de los muertos Algunas personas Toman esta parábola para enseñar Que cuando los impíos mueren Van inmediatamente a arder en el infierno Y que cuando los justos mueren Ellos ascienden a otro lugar benéfico Queremos nosotros estudiar cuidadosamente esta parábola Para ver que es lo que realmente está enseñando Lo primero que quiero que notemos Es que en verdad esta es una parábola Es decir no es una historia de la vida real Es una parábola La fórmula que se usa aquí Esa fórmula es había un hombre Se usa repetidas veces en el evangelio según San Lucas Para introducir Jesús una parábola Por ejemplo en Lucas 15 11 Hay otro caso donde Jesús usa esta fórmula Para introducir una parábola Dice allí dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes Noten nuevamente se comienza la parábola con la fórmula Había un hombre Ahora es importante reconocer que Jesús usaba muchas de las parábolas Que ya existían en su época Pero Jesús tomaba las parábolas y les daba un giro inesperado Esta parábola de Enrico y Lázaro no la creó Jesús Ya era bien conocida en aquella época según los expositores bíblicos Ahora algunas personas dicen esto no puede ser una parábola Porque en las parábolas no se emplean nombres propios Pero en esta parábola se usa el nombre propio de Lázaro Es decir porque se usa un nombre propio en esta historia Dicen esto no puede ser una parábola Sino que es una historia de la vida real Lo primero que quiero que notemos al estudiar esta historia O esta parábola es a quienes les estaba dirigiendo Jesús esta parábola La respuesta la encontramos en Lucas 16 y el versículo 14 Noten quien era la audiencia los escuchas de Jesús en esta parábola Dice allí en Lucas 16 14 Y oían también todas estas cosas los fariseos Que eran avaros y se burlaban de él Noten aquí que eran los fariseos los que especialmente Estaban escuchando las enseñanzas de Jesús Cuando él contó esta parábola Ahora Flavio Josefo quien nació en el año 37 de la era cristiana Era un fariseo Y explicó muy bien lo que creían los fariseos Quiero leerles una cita que encontramos en la obra de Josefo Guerra, guerras de los judíos Donde él explica las creencias de los fariseos y de los saduceos Dice así Ellos es decir los fariseos Enseñan que todas las almas son incorruptibles Pero que sólo las almas de los justos Entran a otros cuerpos Mientras que las almas de los malos Están sujetas al castigo eterno Luego dice en cuanto los saduceos Pero los saduceos no creen en la duración inmortal del alma Ni en los castigos y las recompensas en el Hades Es decir los fariseos creían en la inmortalidad del alma Y creían que los impíos iban a quemarse en un fuego eterno Jesús sabía lo que creían los fariseos Y por lo tanto moldeó su parábola Para ajustarse a las creencias que albergaban los fariseos Dicho sea de paso Aún la Biblia explica la diferencia Entre las creencias de los fariseos y los saduceos En Hechos 23 y el versículo 8 Nos dice aquí Porque los saduceos dicen que no hay resurrección Ni ángel ni espíritu Es decir ellos no creían en ningún tipo de vida Después de la muerte Pero los fariseos sigue diciendo el texto Afirman estas cosas Es decir los fariseos creían Que después que el hombre moría Tenía un alma inmortal Que vivía ya fuera en el seno de Abraham O si la persona había sido impía En tormentos eternos Jesús no creó esta parábola Sino que la usó Sabiendo lo que creían los fariseos Quiero leer una cita interesante De el libro Palabras de vida del gran maestro Página 206 y 207 Es un libro que explica las parábolas de Jesús Dice la autora esto En esta parábola Cristo estaba haciendo frente al público En su propio terreno La doctrina de un estado de existencia consciente Entre la muerte y la resurrección Era sostenida por muchos de aquellos Que estaban escuchando las palabras de Cristo El Salvador conocía esas ideas Y enmarcó su parábola De manera tal Que inculcara importantes verdades Por medio de esas opiniones preconcebidas Dicho sea de paso Los propios discípulos de Jesús Se habían contaminado con la idea De que cuando el hombre moría Salía un alma inmortal del cuerpo Que andaba por allí Porque en Marcos 6 y el versículo 49 Encontramos que cuando Jesús se le apareció A los discípulos caminando sobre el mar Los discípulos pensaban que era un fantasma Dice así en Marcos 6 49 Ahora como les mencioné esta historia Era bien conocida en aquella época Es más Flavio Josefo Quien nació en el año 37 Escribió una obra Que se titula Discurso a los griegos Concerniente al Hades Y en esa obra Que escribió Josefo A los griegos Explicó el concepto Que tenían los fariseos En cuanto a la muerte Según Josefo Había un lugar Que se llama Hades Era una región subterránea Que estaba compuesta De dos diferentes apartamentos Los apartamentos Eran completamente Incomunicables Uno con el otro Según este concepto Cuando los justos Y los impíos morían Eran llevados por un descenso Hasta llegar a una puerta Que era la puerta Que conducía al Hades Esa puerta Era guardada Por un arcángel Acompañado por una hueste De ángeles En la puerta Según este concepto Los impíos Eran llevados Al lado izquierdo De la zona Del Hades A donde había Un lago De fuego eterno E inextinguible Los justos Por el otro lado Eran llevados Al otro departamento Del Hades Un lugar Que se conocía Como el seno De Abraham Que quedaba Al lado derecho De la región Del Hades Y como les mencioné Se concebía Que había Una cima O un espacio Muy grande Entre una región Del Hades Y la otra región Del Hades Y por lo tanto No se permitía Comunicación De un lado Al otro lado Obviamente El Señor Jesucristo Está usando Este concepto Que tenían Los fariseos Jesús No creó Esta parábola Sabía Lo que creían Los fariseos Y por lo tanto Usó Los conceptos Que ellos creían Ahora Debemos Hacernos La pregunta ¿Será que Cuando una persona Muere Si fue Impía Va Directamente Al infierno? ¿Será que Si una persona Justa muere Es llevada A otra región Que se llama El seno De Abraham ¿A dónde Dice la Biblia Que van Los muertos Cuando dejan De vivir? En Juan 5 28 y 29 Tenemos la respuesta Clara Y diáfana Dice allí Hablando Jesús No os Maravilléis De esto Porque vendrá Ahora Cuando todos Los que están En los Sepulcros Oirán Su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán A resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Noten que Jesús enseñó Que los muertos Buenos y malos Van al sepulcro Hasta el momento De la resurrección Ahora Yo pregunto Según el Nuevo Testamento ¿Cuándo recibirán Los impíos Su castigo? Aparentemente La historia Del rico Y Lázaro Da la impresión De que los impíos Reciben su castigo En el momento Cuando mueren Porque la parábola Parece indicar De que los impíos Van a quemarse En ese fuego Eterno Desde el momento En que mueren Pero hay problemas Con este concepto En primer lugar Como hemos visto Los muertos Según Jesús Van es Al sepulcro Además de eso El Nuevo Testamento Deja muy en claro Diáfanamente Que los impíos Serán echados En el fuego Cuando Jesús Venga En su segunda Venida No serán echados Al fuego En el momento De la muerte Es más La Biblia enseña Que los impíos Serán echados Finalmente En el lago De fuego Después de los mil años Que se mencionan En el libro De Apocalipsis Vamos a anotar Algunos de esos textos Que hablan Del castigo Final De los impíos De cuando son Echados Al fuego Mateo 13 Y el versículo 40 Al 43 De manera Que como se arranca La cizaña Y se quema En el fuego Así será En el fin De este siglo La cizaña Representa Los impíos Dice en el versículo 41 Enviará El hijo del hombre A sus ángeles Y recogerán Ahora fíjense Recogerán De su reino A todos Los que sirven De tropiezo Y a los que Hacen iniquidad Y los echarán En el horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos Para oír Oiga Noten que En este pasaje Nos dice Que los ángeles No llevan A los justos A un lugar Subterráneo Que se llama El seno De Abraham No son reunidos A Abraham No son llevados Los impíos En el momento De la muerte Al infierno O al Hades Aquí nos dice Claramente Que Jesús Enviará Sus ángeles Para recoger A sus escogidos Y unirlos A él En el momento De su segunda venida No en el momento De la muerte Y nos dice Que los impíos Serán echados Al horno De fuego No cuando murieron Sino claramente Al fin Del siglo O al fin Del mundo Noten también Mateo 25 Y vamos a leer Los versículos 31 al 34 Y luego El versículo 41 Y también El versículo 46 Y se van a dar cuenta De algunas similitudes Entre esta parábola De Jesús Y la historia Del rico Y Lázaro Dice aquí Hablando Jesús Cuando el hijo Del hombre Venga en su gloria Y todos Los santos Ángeles Con él Entonces Se sentará En su trono De gloria Y serán Reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Fíjense que aquí Dice que cuando Venga en su gloria Va a apartar Las ovejas Que son los justos De los cabritos Que son los injustos Y ahora fíjense Y pondrá Las ovejas A su derecha Esos son los justos Noten que no van A un lugar Que se llama Hades En el momento De la muerte Dice que Jesús Los coloca A su derecha Cuando él venga En su trono De gloria Dice pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Fíjense nuevamente La similitud Con lo que enseñó Josefo Entonces El rey dirá A los de su derecha Venid Benditos de mi padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Entonces Versículo 41 Entonces dirá También A los de la izquierda Apartaos de mi Escuchen Malditos Al fuego Eterno Preparado Para el diablo Y sus ángeles E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Claramente Este pasaje Enseña Mis queridos amigos Que los impíos Serán echados Al fuego Cuando Jesús Venga En el trono De su gloria Y que Los justos Serán llevados A Jesús No al seno De Abraham En el mismo Momento Cuando Jesús Venga En su gloria Apocalipsis 21 Y el versículo 8 También nos explica Cuando los impíos Serán echados Al fuego En realidad La Biblia Enseña Que los impíos Serán echados Al fuego No solamente A la segunda Avenida Esa será La primera Etapa Pero serán Echados Al horno De fuego Después De los mil Años De Apocalipsis Noten Apocalipsis 21 Y el versículo 8 Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Fíjense que los impíos Son echados Al fuego No en su muerte Primera Es decir No cuando murieron En su vida En este mundo Sino que son Echados al fuego Cuando van a sufrir La muerte Segunda Según la biblia Todos los impíos Van a morir Ya sea antes Que Jesús Venga O en el momento Que Jesús Venga Todos los impíos Van a morir Van a quedar Muertos Por mil años Después de los mil años Serán resucitados Y entonces Serán echados Al fuego Que es la muerte Segunda Noten que no Son echados Al fuego En el momento De la muerte Sino que son Echados en el fuego Cuando Jesús Venga Y después De los mil años Del libro De apocalipsis Noten también Apocalipsis 20 Y el versículo 11 al 15 No voy a leer Este pasaje Pero básicamente Este pasaje Nos dice Que después De los mil años Los impíos Van a ser juzgados Después que los impíos Sean juzgados Van entonces A ser echados En el fuego Mis queridos amigos Si la gente impía Es echada al fuego En el momento De la muerte Sin haber sido Juzgados Eso no sería Justo de parte De Dios La Biblia enseña Que después del milenio Los impíos Serán juzgados Y luego entonces Serán echados En el fuego Quiero que también Noten Mateo 24 31 Ustedes recuerdan Que Josefo dijo Que los ángeles Recogen a los justos Y a los impíos En el momento De la muerte Y los llevan Al seno de Abraham O los llevan Al infierno Pero según la Biblia Quienes recogen A los hijos de Dios Y a donde son llevados Mateo 24 Y el versículo 31 Está hablando De la segunda Venida de Cristo Y dice Y enviará Jesús Sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Es decir Los justos No son recogidos A ningún seno De Abraham En una región Subterránea Por los ángeles En realidad Los ángeles Recogerán A los hijos De Dios Para llevarlos Al seno De Jesús Cuando Jesús Venga En poder Y gloria Varios problemas Adicionales Surgen Al leer Este pasaje Como si estuviera Hablando literalmente De lo que sucede En el momento De la muerte Como notamos En nuestro último Tema Dios ha prohibido La comunicación Entre los muertos Y entre los vivos Pues en esta parábola Tenemos una supuesta Conversación Entre dos personas Que están muertas Que es Abraham Y que es El rico Y también Lázaro Noten Lo que dijo Dios En cuanto El intento De tratar De comunicarse Los muertos Dice En Levítico 20 Y el versículo 27 Y el hombre O la mujer Que evocare Espíritus De muertos Os entregare A la adivinación Ha de morir Serán Apedreados Su sangre Será Sobre ellos Además de eso La Biblia Enseña Que los muertos No saben nada En Eclesiastes 9 Y el versículo 5 Dice Porque los vivos Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria Es puesta En olvido Mi pregunta es ¿Cómo es Que el rico Y Lázaro Y Abraham Están Entablando Esta conversación Cuando la Biblia Prohíbe Esas conversaciones Y cómo es posible Que estén hablando Cuando en realidad La Biblia Dice Que los muertos No saben Absolutamente Nada Otro problema Que tenemos En tomar Esta parábola Literalmente Es que La Biblia Nos dice En esta historia Que el rico Y Lázaro Están Con todas Sus partes Corporales Es decir Lázaro Tiene todo Su cuerpo Ahí en el seno De Abraham Y el rico Está con Todas las partes De su cuerpo En el infierno Ahora yo les puedo Asegurar una cosa Y es que Cuando una persona Muere Su cuerpo No va A ningún seno De Abraham Su cuerpo No va A ningún lugar Para quemarse He hecho He hecho Decenas Y decenas De funerales Y les puedo Asegurar Que el cuerpo Con todas Sus partes Con todos Sus miembros Está en El féretro Nos dice En Génesis 3 Y el versículo 19 El castigo Que Dios Pronunció Sobre Adán Por su pecado Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo Serás Tornado La parábola Que contó Jesús Nos deja Muy en claro Que el rico Y Lázaro Ambos murieron Y fueron sepultados Vamos a leer eso En Lucas 16 Y el versículo 22 Aconteció Que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Y murió También el rico Y fue sepultado Fíjense que el rico Con todo su cuerpo Fue sepultado Pero ahora Tenemos un problema serio Porque si el muerto Fue sepultado El cuerpo Que fue sepultado Tiene que tener Todos sus miembros Allí en el sepulcro Los miembros No pueden estar En el infierno Porque en el momento De la muerte El cuerpo Va a la tierra Regresa Al polvo Pero quiero que noten Que en Lucas 16 23 Nos dice Claramente Que el rico En el Hades Tenía ojos No puede ser Entonces Que esto esté sucediendo En el momento De la muerte Porque los ojos Del rico Tenían que estar En el sepulcro Sin embargo Dice que en el fuego Tiene ojos Noten lo que dice En Lucas 16 23 Y en el Hades Más adelante Vamos a estudiar Un tema completo Sobre la palabra Hades En el Nuevo Testamento Y Seol En el Antiguo Testamento Dice Y en el Hades Alzó El rico Sus ojos Estando En tormentos Y vio de lejos Abraham Y a Lázaro En su seno Esto no puede ser Inmediatamente En el momento De la muerte Porque el rico Tiene ojos Y los ojos Del rico En el momento De la muerte Tienen que haber Ido al sepulcro Además de eso La historia nos dice Que el rico Tenía lengua Y que Lázaro Tenía dedo Noten lo que dice En Lucas 16 Y el versículo 24 Entonces Hablando del rico Él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mí Y envía A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Fíjense Que está haciendo Lázaro Con dedos Si ha muerto Y su cuerpo Con todas sus partes Sus dedos Y sus manos Han ido al sepulcro Dice Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Fíjense Que el rico Tiene lengua allí Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Mis queridos amigos La Biblia Nos enseña Claramente Que el cuerpo Con todos sus miembros No será echado En el fuego Sino hasta el momento En que Jesús Venga Entonces Todo el cuerpo Será echado Al fuego Así que Lo que está sucediendo En esta parábola Es interesante No está ocurriendo Inmediatamente Después de la muerte Según el concepto De Jesús Sino que está pasando Al final De la historia Cuando todo el cuerpo Será echado En el fuego Leamos Mateo El capítulo 5 Y el versículo 29 Y 30 A donde nos dice Claramente Que todo el cuerpo Será echado En el fuego Dice allí En Mateo 5 29 y 30 Por tanto Si tu ojo Derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea echado Al infierno Es decir El cuerpo No va Al infierno En el momento De la muerte El cuerpo Va al infierno Al final De la historia Lo cual significa Que esta parábola Que contó Jesús No está hablando De que el rico Y Lázaro Se fueron A esos lugares En el momento De la muerte Sino que está hablando De algo Que va a pasar Al final De la historia Permítame leerles Una cita De un hombre Que cree En la inmortalidad Del alma Es decir Que en esta historia Jesús no está Hablando literalmente Dice así Todos comprendían Que estas parábolas Y diálogos Nunca ocurrieron Literalmente Fíjense Entendían Que estos diálogos Nunca ocurrieron En la vida real Jesús meramente Usó el método Del diálogo Para subrayar La idea De que nadie Podrá escapar Al tormento Que no habrá Una segunda oportunidad Y que debemos Creer las escrituras En esta vida Para ser salvos Que admisión Tan interesante De un hombre Que cree Que cuando una persona Muere Se va al infierno Está diciendo Que esta historia Que es la única historia Que se podría Interpretar Como con la Como con la idea De que una persona Va a quemarse En el fuego En el momento De la muerte Él está diciendo Que esta es una historia Imaginaria Y está diciendo Que no ocurrió En realidad En la vida real Ahora ¿Por qué Usó Jesús Esta parábola? Yo les voy a demostrar En los próximos minutos Que en realidad El Señor Jesucristo Cuando habló De esta parábola Y dijo Que el rico Fue al fuego Y que Lázaro Fue al seno De Abraham Él no está hablando De lo que pasó En el momento De la muerte Inmediatamente Sino que Está hablando De lo que Iba a pasar Al final De la historia Primero Notemos Lo que significa La expresión El seno De Abraham En la Biblia El seno Representa Un lugar De mucha Cercanía Noten Juan 1 Y el versículo 18 A donde se está Hablando Del Señor Jesucristo Juan 1 Y el versículo 18 Dice así A Dios Nadie Le dio Jamás El unigénito Hijo Que está En el seno Del padre Él Le ha dado A conocer Fíjense Que nos dice aquí Que Jesús Estaba en el seno Del padre Eso significa Que Jesús Tenía una cercanía Muy estrecha Con su padre Es decir Que en esta parábola El rico Profesa Tener una cercanía Muy estrecha Con Abraham La pregunta Clave es Que representaba Ese rico En realidad Mis queridos amigos El rico Representa A la nación Judía Más específicamente A los fariseos Los fariseos Profesaban Ser hijos De Abraham Ustedes notaron Que en esta historia El rico Dice Que tiene Cinco hermanos Esto podría Representar Las sectas Judías De aquella época Como por ejemplo Los escribas Los saduceos Los herodianos Los celotes Y los esenios Quiero que noten También Que en la historia Dice que los Cinco hermanos Tienen a Moisés Y a los profetas Vamos a leer Este pasaje Para que ustedes Se den cuenta Que en realidad Este hombre rico Representa A los fariseos Que profesaban Tener una gran Cercanía A Abraham Es decir El rico Es simbólico No está hablando Literalmente De un rico Que se fue a quemar Allá al infierno Él representa Algo Voy a leer De Lucas 16 Primeramente Los versículos 24 Y 25 Dice Entonces Él Es decir El rico Dando voces Dijo Padre Abraham Fíjense que se refiere A Abraham Como su padre Los fariseos Especialmente decían Nuestro padre Es Abraham Sigue diciendo Ten misericordia De mí Y envía A Lázaro Para que moje La punta De su dedo En agua Y refresque Mi lengua Porque estoy Atormentado En esta llama Pero Abraham Le dijo Hijo Fíjense que esta Es una relación De padre A hijo Abraham Se refiere Al rico Como hijo Y el rico Se refiere A Abraham Como padre Eran los fariseos Y los judíos En general Que profesaban Ser hijos De su padre Abraham Notemos El versículo 25 Nuevamente Pero Abraham Le dijo Hijo Acuérdate Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Este es Consolado Aquí Y tú Atormentado Versículo 27 Entonces Le dijo Te ruego Pues padre Fíjense que Otra vez Se refiere A Abraham Como padre Te ruego Pues padre Que le envíes A la casa De mi padre Y Abraham Le dijo Versículo 29 Y Abraham Le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganos Yo pregunto Quienes eran Los que tenían A Moisés Y a los profetas Ustedes saben Que los judíos Tenían a Moisés Y a los profetas Pueden leerlo En Juan 5 Y el versículo 39 y 40 Y también El versículo 45 y 46 Es decir Que este rico Representa La nación judía Y especialmente Representa A los fariseos Nuevamente El versículo 29 Y Abraham Le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Y ahora viene Un versículo Muy importante Él entonces Dijo No Padre Abraham Fíjense Que otra vez Llamas Abraham Padre Él entonces Dijo No Padre Abraham Pero si alguno Fuere A ellos De entre Los muertos Se arrepentirán Ahora Este punto Ha sido Pasado por alto Por casi Todos los expositores Que yo he leído Sobre esta parábola Este rico Según hemos leído Creía En la inmortalidad Del alma Porque según Dice esto Él creía Que alguien Podía ir A la casa De su padre A hablar Con sus hermanos De entre Los muertos No resucitados Sino de entre Los muertos Dice Que manda De entre Los muertos A mis cinco hermanos Para que ellos No vengan A este lugar De tormento Y sabemos Muy bien Que los fariseos Eran Los que creían En la inmortalidad Del alma Noten también Juan 8 Y el versículo 39 Otra vez La idea De que Abraham Es el padre Y los judíos Se consideraban Hijos Dice Respondieron Y le dijeron Están hablando Los judíos A Jesús Nuestro padre Es Abraham Jesús Les dijo Si fueses Hijos De Abraham Las obras De Abraham Haríais Fíjense Que el rico Repito Y recalco Nuevamente Creía En la inmortalidad Del alma Porque Él está diciendo Por favor Abraham Envía A Lázaro De entre Los muertos Para darle Una advertencia A mis hermanos Ahora lo que Quiero que ustedes Noten Es que Jesús No creía Que un muerto Podía ir A comunicarse Con los vivos Porque eso Estaba Terminante Prohibido Terminantemente Prohibido Por Dios Jesús No creía En que Un muerto Podía Ir a hablar Con los hermanos Si no Jesús Apuntó Hacia La resurrección De los muertos Y ustedes dicen A donde Está eso Lucas 16 Y el versículo 31 Noten La respuesta De Abraham A este hombre Rico Cuando el rico Le dijo Manda A Lázaro Para que Le advierta A mis hermanos Que él vaya De entre Los muertos Abraham Y Jesús Creían No en la Inmortalidad Del alma Sino que creían En la resurrección De los muertos Note lo que dice En el versículo 31 Mas Abraham Le dijo Si no Oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco Se persuadirán Aunque Alguno Se levantare De los muertos Ahora Es una distinción Un poco Pequeña Pero muy Importante El rico Dice Manda A Lázaro De entre Los muertos Abraham Dice No 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 Dice Ellos No se Persuadirán Aunque Uno Se levante O resucite De los muertos Es decir Que si Lázaro Iba A advertirle A los hermanos Tenía Que advertirle Habiendo Resucitado No yendo De entre Los muertos Algunos dirán Bueno pero ese asunto De levantare De los muertos Esa palabra Levantare Puede significar Sencillamente Que va De entre Los muertos Pero no es así Porque esa palabra Levantare Se usa En el Nuevo Testamento Para describir La resurrección Como por ejemplo En Lucas 24 46 A donde Está hablando Jesús Y dice Y les dijo Así está escrito Y así fue Necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos El tercer día Esa es la mismita Palabra Resucitase Es la misma Palabra Que se traduce Levantare De los muertos Y dicho sea de paso Está en el mismo Evangelio Según San Lucas Es decir El rico Representa A la nación Judía Específicamente A los fariseos Ahora A quienes Representa Lázaro Bueno Ustedes recuerdan Que Lázaro Está al pie De la mesa Del rico Caen las migajas De pan De la mesa El pobre Lázaro Come las migajas Y vienen los perros Y lamben sus llagas Vamos a Mateo El capítulo 15 Y el versículo 26 y 27 Mateo 15 26 y 27 Quiero mostrarles Que Lázaro Representa En realidad A los gentiles Dice allí En Mateo 15 26 y 27 Está hablando De una mujer Cananea Que vino A pedirle a Jesús Que sanara A su hija Dice lo siguiente Respondiendo Él dijo Está hablándole A esta mujer Gentil Cananea No está bien Tomar el pan De los hijos Es decir De los que son Judíos Y echarlo A los perrillos Que interesante Perrillos Nuevamente Identificados Con esta mujer Extranjera Y ella dijo Si señor Pero aún Los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De sus amos Fíjense entonces Que en realidad La idea De perros Y la idea De migajas De pan Que caen De la mesa Del amo Se aplica En esta historia A una mujer A una mujer Gentil Ahora Algunas personas Leen Muy mal Este pasaje Lo voy a leer Como algunos Leen el pasaje Dicen Aconteció Que murió El mendigo E inmediatamente Su alma Fue llevada Por los ángeles Al seno De Abraham Mis amigos La palabra Inmediata No está allí Y la palabra Alma Tampoco está allí Y siguen diciendo Y murió También el rico Y su cuerpo Fue sepultado La Biblia No dice que su cuerpo La Biblia Dice que él Fue sepultado Sigue diciendo En el versículo 23 Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Eternos La palabra Eternos No está allí Pero la gente Asume que es eterno Y vio de lejos El alma de Abraham La Biblia No dice que era El alma de Abraham Dice que era Abraham Y al alma De Lázaro En su seno No dice El alma de Lázaro Dice Lázaro Entonces El alma Dando voces Su alma Dando voces Es decir El alma del rico No dice el alma Dice el rico Dijo Padre Abraham Ten misericordia De mi alma Él no dice Ten misericordia De mi alma Dice Ten misericordia De mí Y luego dice Y envía El alma de Lázaro Para que moje La punta de su dedo No No dice Que mande El alma de Lázaro Dice Manda a Lázaro Para que lo haga Y podría seguir leyendo La gente Le agrega La palabra Alma Le agrega La palabra Eterno Le agregan Toda clase De palabras A base De sus ideas Preconcebidas Ahora Necesitamos Responder Una pregunta Muy importante ¿Por qué Jesús Empleó Un nombre Propio En esta parábola? Es verdad Lo que dicen Los eruditos Las parábolas De Jesús Ninguna Tiene un nombre Propio Esta es La única Historia Que tiene Nombre propio Y por qué Razón Tenemos Esta excepción A la regla Oh Hay una razón Muy importante Resulta Que en Lucas 16 31 Vamos a leer De nuevo Ese texto Y vamos a notar Algo muy interesante Dice ahí En Lucas 16 31 Mas Abraham Le dijo Al rico Si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se Persuadirán Aunque algunos Se levantaran De los muertos Es decir Que aunque Alguien Resucite De los muertos Y vaya A ellos Y les testifique No lo van A creer Ahora ¿Saben Lo que es Interesante? Poco después Que Jesús Relató Esta parábola Resucitó Un hombre De los muertos Y su nombre Era Lázaro Noten Lo que dice San Juan 11 43 Y 44 San Juan 11 43 44 Jesús Está allí En el sepulcro De Lázaro Y dice Y habiendo Dicho esto Clamó A gran voz Lázaro Piensa el nombre Lázaro Ven fuera Y el que había Muerto salió Atadas las manos Y los pies Con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Jesús les dijo Desatadle Y dejadle ir Ahora yo quiero Preguntarles Cuando este Lázaro Resucitó De los muertos Creyeron Los fariseos En Jesús Jesús había Dicho Que no Iban a creer Aunque Resucitara Uno de los muertos Que se llamaba Lázaro Aquí Lázaro Resucita Será verdad Que los fariseos No creyeron En Jesús Cuando vieron A Lázaro Resucitar Así exactamente Fue Noten Juan 11 Y el versículo 46 Hasta el versículo 50 Juan 11 46 Al 50 Después de Lázaro Resucitar Dice Dice Nuevamente El versículo 48 Si le dejamos Así Todos creerán En él Y vendrán Los romanos Y destruirán Nuestro lugar Santo Y nuestra Nación Entonces Caifás Uno de ellos Sumo sacerdote Aquel año Les dijo Vosotros No sabéis Nada Ni pensáis Que nos conviene Que un hombre Muera por el pueblo Y no que Toda la nación Perezca Fíjense Que lo que Querían hacer Era Matar A Jesús Por haber Resucitado A Lázaro Jesús había Dicho Que no creerán Aunque se levante Uno de los muertos Es decir Lázaro No fue De entre los muertos Para hablar con nadie Lázaro En realidad Es un hombre Que resucitó De los muertos Y fue Y testificó A los fariseos Y ellos Rechazaron Creer en Jesús Es más La Biblia nos dice Que querían Inclusive los fariseos Matar a Lázaro Noten Juan 12 Y el versículo 9 y 10 Juan 12 9 y 10 Dice Gran multitud De los judíos Supieron entonces Que él estaba allí Es decir Que Jesús Estaba allí Y Lázaro Y dice Y vinieron No solamente Por causa De Jesús Sino también Para ver a Lázaro A quien había Resucitado De los muertos Pero los principales Sacerdotes Acordaron Dar muerte También A Lázaro Se cumplió Lo que dijo Jesús En esta parábola Ahora lo interesante Es Que el Señor Jesucristo Dijo Que esa generación En realidad No eran hijos De Abraham Sino que eran Hijos Del diablo Yo sé Que eso es algo Terrible Decirlo Y el Señor Jesucristo Enseñó Que los fariseos Y los escribas Que trataron De matar A Lázaro Y que odiaban A Jesús Y participaron En el proceso De la crucifixión De Jesús La Biblia Nos dice Que ellos Iban a terminar Con el diablo Y sus ángeles En ese lugar Que se conoce Como el fuego eterno Noten Juan 8 Y el versículo 44 Vosotros sois De vuestro padre El diablo Jesús está hablando A los judíos De su época Que habían rechazado A Jesús Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre De mentira Y en ese mismo pasaje Jesús dice Ustedes quieren matarme Dice Pero Abraham No hubiera hecho eso Abraham vio mi día Y se gozó Es decir Abraham Me hubiera aceptado Con los brazos abiertos Pero ustedes Quieren matarme Es decir Ustedes no son hijos De Abraham Ustedes son hijos Del diablo Y fíjense Lo que Jesús Le dijo A los escribas Y a los fariseos Que iba a pasar Por ellos Rechazar Al Mesías Dice En Mateo El capítulo 23 Lo siguiente Está hablando A Jesús A los escribas Y fariseos Serpientes Generación De víboras Fíjense Que el diablo A la serpiente Jesús le está diciendo A ellos Serpientes Serpientes Generación De víboras ¿Cómo ¿Cómo Escaparéis De la condenación Del infierno? Fíjense Que aquí Jesús está diciendo Ustedes son hijos De su padre El diablo Y van a terminar En el infierno Juntamente Con el diablo Y sus ángeles Como vimos En Mateo El capítulo 25 Ahora quiero leer Tres pasajes Para concluir Nuestro tema De hoy El primer pasaje Se encuentra En Mateo 8 11 Y 12 Ve Jesús tomó Esta parábola Y le dio Un vuelco Radical Porque los judíos Creían Que ellos Iban a ir Al seno De Abraham Y que los Pobres Gentiles Ellos Iban a terminar Allá En las llamas Del fuego Jesús tomó La parábola Y le dio Un vuelco Dijo no Lázaro Quien representaba A los gentiles Que luego Creyeron en Jesús Cuando los judíos Rechazaron a Jesús Finalmente Iba a terminar Salvo En el seno De Abraham Mientras Que los hijos Del reino Que rechazaron A Jesús Iban a terminar A donde era El lloro Y el crujir De dientes Por haber Rechazado A Cristo Noten Mateo El capítulo 8 Y el versículo 11 Y 12 Aquí está Hablando Jesús Dicho sea De paso Acaba de sanar A un criado De un centurón Centurión Romano Es decir Ha sanado A un criado De un gentil Y luego Jesús dice Y os digo Que vendrán Muchos Del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Esos que vienen Del oriente Y del occidente Son los gentiles Y dice aquí Que se van a sentar Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Y que va a pasar Con los hijos Del reino Que va a pasar Entonces Con la nación Judía Que rechaza A Jesús Y estamos hablando De la nación Judía De aquella época Dice en el versículo 12 Jesús Más los hijos Del reino Esos son Los que eran Simiente Por la carne De Abraham Más los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Igual que rico Lloraba Y crujía Sus dientes Jesús está diciendo Eso va a pasar Con esta generación Que me ha rechazado A mí Y los gentiles Van a venir Del oriente Y del occidente Y ellos son Los que se van A sentar En la mesa Con Abraham Isaac Y Jacob Jesús dijo El reino Será quitado De vosotros Y será dado A un pueblo Que produzca Los frutos Del reino Hay un pasaje Semejante A este De Mateo 8 En San Lucas 13 Y el versículo 28 San Lucas 13 Y el versículo 28 Son palabras Fuertes de Jesús Yo quiero explicar No estoy diciendo Que todos los judíos Son culpables De la muerte De Jesús El Mesías Ni tampoco estoy diciendo Que todos los judíos Hoy en día Se van a perder La Biblia enseña Que los que reciban A Cristo Jesús Como Salvador Se van a salvar Sean judíos O sean gentiles Pero Jesús Estaba hablando A esa generación Con corazón Endurecido A los fariseos De su época Que se oponían A él Y querían Destruirlo Noten Lucas 13 Y el versículo 28 Allí será El llanto Y el crujir De dientes Cuando veáis Abraham A Isaac A Jacob Y todos Los profetas En el reino De Dios Y vosotros Estéis Excluidos Es decir Los hijos del reino En vez de terminar En el seno De Abraham Iban a ser Excluidos De unirse En la mesa Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Dicho sea de paso Literalmente La nación judía Recibió El castigo Del cual Habló Jesús En cuanto al rico La biblia nos dice Que en el año 70 Y esto lo pueden leer En el libro De Daniel El capítulo 9 Que la ciudad De Jerusalén Iba a ser Destruida Por un ejército Y fue en el año 70 Cuando vinieron Los ejércitos Romanos Contra la ciudad De Jerusalén Sitiaron la ciudad En realidad Fue de entre El año 66 Y el año 70 Circularon La ciudad Y finalmente La ciudad Cayó Y tristemente Los soldados De Tito El general Romano Encendieron La ciudad Encendieron El templo Quemaron Toda la ciudad Es decir La ciudad De los judíos Fue quemada Y muchos judíos Fueron llevados A todas las naciones Es decir Fue el lloro Y el crujir De dientes Es decir Mis queridos amigos Que esta historia No es una historia Que está describiendo Lo que literalmente Pasó con un hombre rico Y lo que pasó Con un supuesto Lázaro Esta historia Es una parábola Es simbólica No sucedió En la vida real El rico Representa La nación judía Específicamente Los fariseos Que rechazaron A Jesús Y Lázaro Representa A los gentiles Quienes iban A recibir A Jesús Aceptar Su resurrección Unirse Con él Y Jesús Estaba diciendo Que se iban A reversar Los roles Los hijos Del reino Iban a terminar En el fuego Donde es el lloro Y el crujir De dientes Mientras que Lázaro Iba a terminar En el seno De Abraham Como esperaba La nación judía Ahora que tiene Que decirnos Esta parábola A nosotros También Mis queridos Amigos Nosotros También Quedamos Frente a frente Con una decisión Nosotros También Necesitamos Recibir A Jesús Como nuestro Salvador Y Señor Si nosotros Rechazamos A Jesús Si nosotros No lo aceptamos Como nuestro Salvador Y nuestro Señor Entonces Nosotros Terminaremos Como terminó El rico Es decir No solo Se aplica Esto a la Nación judía Esto se aplica A toda persona Que se haya Frente a frente Con el Señor Jesucristo Yo oro Al Señor De que al haber Estudiado Esta parábola De Jesús Todos nosotros Estemos tomando Decisiones Serias De recibir Al Señor Jesucristo Como nuestro Salvador Y como nuestro Señor Para que podamos Terminar No necesariamente En el seno De Abraham Sino que podamos Ser llevados Por Jesús Al reino De los cielos Y habitar Con él En el reino Por los siglos Sin fin No necesariamente No necesariamente No necesariamente Gracias por ver el video.